Navidad Navidad Mañana será Navidad Esta noche, la noche, buena mañana será Navidad Esta noche, la noche, buena mañana será Navidad Niño Dios, Niño Dios, Niño Dios de los chanditos Que como el de un rico crecido en un ranchito vas a nacer Que como el de un rico crecido en un ranchito vas a nacer Navidad por esa litral, que alegre llegó, que alegre se irá Dejando a los pobres, echando mucha mis tira en el corazón Dejando a los pobres, echando mucha mis tira en el corazón Trabajo, sonando, las campanas Que a la edad crecerá Y los chandos mirando al cielo Que dando al niño que ha de nacer Y los chandos mirando al cielo que dando al niño que ha de nacer Llega ya Llega ya Llega ya Llega ya Llega ya el millito bueno, los pobres ya no sacó su larga. Navidad por esa litral, que alegre llegó, que alegre se irá. Llega ya el millito bueno, los pobres ya no sacó su larga.